Bienvenido a una receta engordante más. El día de hoy vamos a preparar unos deliciosos tacos al pastor. Pasemos con los ingredientes. 600 gramos de bistec de cerdo, 7 chiles guajillo y 4 chiles anchos secos, 2 dientes de ajo, media cebolla, 100 mililitros de agua, 30 mililitros de vinagre y algunas especias extra. El primer paso para preparar nuestros tacos es muy sencillo. Vamos a tomar todos nuestros chiles y les vamos a quitar las venas y las semillas. Después los pondremos a remojar en un tazón con agua por 25 minutos. Pasado ese tiempo vamos a agregar el resto de ingredientes a una licuadora y los pasaremos a mezclar hasta que se forme una pasta un tanto espesa. Al momento de agregar los chiles procura que no vayan con exceso de agua. Aquí lo único que hice fue cortar mi bistec de cerdo en trozos más pequeños para que fuera más fácil de marinar. Vacié encima todo el adobo y le di un masaje con las manos procurando que se empaparan por completo. Cuando todos tus bistecs estén empapados vamos a pasarlos a refrigerar una hora. Vací un chorro de aceite en un sartén y lo dejé calentar a fuego medio. Después coloqué unos trozos de bistecs y los freí dos minutos por ambos lados. Rápidamente pasé esos bistecs a una tabla y los pasé a picar en trozos más pequeños. Una vez que conseguí una buena cantidad de carne la pasé a una sartén con muy poco aceite y la dejé ahí dorándose por 5 minutos. Cuando la carne cambió de color y agarró ese tonito como dorado significa que ya está lista. Espero te gustar este tipo de receta tanto como a mí. Si es así suscríbete y deja tu like. De este lado sabes que te dejo algunas recetas que te van a fascinar. Yo me despido y nos vemos en la próxima. Adiós.